¿En serio? Mira, hola abuelita Hola la abuelita Besito Besito para la abuelita Ay, qué lindo ¿Se quedó frito? ¿Se quedó frito? Ay, qué lindo Pili pacha, mi gato bonito Toma, tu gato bonito Ay, tomate, perdón Sin prisa Te gusta la cámara, ¿no? Te gusta la cámara, ¿no? Ay, fue gatito